Hola chicos y chicas, el día de hoy te enseñaré a cómo instalar Cosmetics Mod para Lady Mod 3. Genial, lo prometido es deuda, ya les dije que les enseñaría cómo instalar distintas cosas para Lady Mod. El día de hoy toca Cosmetics Mods y ya pueden ver que tengo alas, por ejemplo, tengo alitas, tengo cola, tengo zapatillas, tengo un lucato bebé en mi hombro, tengo la mano con fuego, ¡ah! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo! Bueno, para poder instalar Cosmetics Mods, lo primero que necesitamos es el Lady Mod 3. Si tú no lo tienes, te voy a estar dejando una tarjetita donde puedes instalar el Lady Mods, muy pero que muy fácil. Genial, una vez que ya hemos descargado Lady Mods 3 o ya lo teníamos instalado con el rico tutorial que hicimos anteriormente, venimos a esta página que se llama CosmeticsMod.com o también te lo voy a estar dejando en la descripción para que simplemente lo pinches y ya te vengas para acá. De acuerdo, en cuanto tú pones esta página, te apareces aquí, esta es la página principal y le vamos a dar en el botón naranjo que dice Double Add. Tú le das clic y automáticamente se te descarga. Aquí le damos en conservar porque si lo queremos descargar, perfecto, se acaba de descargar. Nos venimos a cualquier explorador de archivos, por ejemplo, ponemos %appdata%, muy bien, y .minecraft. Aquí, mira, si nosotros ya instalamos el Lady Mods, nos va a salir una carpeta que dice Lady Mods. Le damos doble clic y aquí es donde dice Addons 1.8. Aquí es donde tenemos que introducirle el Cosmetic Mods. Ven como ya tengo algunos Addons con los cuales yo lo instalé la primera vez. Simplemente lo tomamos, venimos para acá, lo arrastramos y ya estaría ahí adentro. Lo cerramos y abrimos nuestro launcher de Minecraft, ya sea el Premium o el no Premium. Venimos para acá. Tendremos que esperar un poquito que cargue, perfecto. Mira, yo en este caso ya lo tengo seleccionado, pero si no, tú lo seleccionas y ya. Le damos en jugar y te voy a estar enseñando cómo activar los cosméticos. Perfecto, has instalado ya el mod. Bien, me los he quitado todos para poder enseñarte cómo acceder a este menú. Tenemos que poner escape, ¿de acuerdo? Nos va a salir así la primera vez, ¿cierto? El escape normal de Minecraft, tú le das aquí donde dice Labi Mod, le das un clic y ya te aparecen los cosméticos aquí. Esta, donde dice Offline Cosmetics, aquí estamos. Bueno, la primera dice Wings Cosmetics, que significa las alas. Aquí sale cómo sería tu personaje, por detrás obviamente lo que nos interesa. Y puedes ver distintas alas. Están las alas de dragón. Si tú le das en la ruedita, puedes configurarte el color, por ejemplo, dejarlas todo en negro. ¿Ves qué cambió ese? Podemos colocar el otro, podemos colocarla en azul, puedes colocarte los colores que tú quieras. De verdad que te lo puedes personalizar como tú más gustes. Bien, también puedes colocarte unas alas arriba de la otra, ¿ves? Que se me colocaron una arriba de la otra. Mira, si yo por ejemplo hago así, se me colocan todas arriba de una. Aparecen como una mariposa rara, no sé. Podría ser bastante bueno también si te, digamos, con unos colores indicados y uno que otra alas, podrías colocarte las dobles y podrían quedar bastante bien. Esta última es de demonio. Esta es de mariposa. Mariposón, esta es de ángel. También a todas, colocándole aquí le podemos cambiar el nombre. Ah, no, mira, tenemos distintos estilos aquí. ¿Ves? Cada ala es especial. A algunas se le pueden cambiar el color dándole directamente. También cabe resaltar que el Cosmetics Mod es muy personalizable. O sea que tú aquí puedes colocarle un link de una foto o lo que sea y pueden plasmarse en tus wings. Ok. Aquí tenemos otra. Son muy chiquititas estas, no sé de qué son. Bueno, esas serían las alas. Wings, alas. Después tenemos Partner Cosmetics. Le damos aquí. Como yo no tengo ojitos, tengo solamente un ojo. Este no me sirve. Pero te coloca ojos kawaii. Mira este. Este está muy bueno, ¿no? La mano quemándose. Podemos cambiarle el color también al que nosotros queramos. Ven, tenemos todo esto para cambiarle. Podemos hacerlo Rainbow. O sea que vayan cambiando de color constantemente. Como un arcoiris. Nos lo podemos cambiar de mano. La verdad es que es muy... Es muy personalizable. Este sería un cinturón. Un cinturón por si tú quieres, no sé. Si te gustan los cinturones, a mí no me gustan realmente. Al menos aquí. También tenemos para la cabeza. Miren todas las cosas que tenemos para la cabeza. Tenemos una bufanda. Este es como una sonrisita. Un cuerno unicornio. Mira, se ve muy gracioso. Lo ideal es que tú vayas viendo cuál le queda mejor a tu skin. Porque por ejemplo, si a mí los lentes, ¿sabes? Si yo me pongo lentes y tengo solamente un ojo, no queda bien, ¿sabes? Entonces, es interesante que tú también vayas presionando y probando conforme a tu skin. ¿Cómo es? Hay muchas cosas aquí que podemos probar. Bandana, a ver. Bandana. ¡Uy! Que había la bandana ahí arriba de mi ojo. Me gusta, me gusta. Me la voy a dejar. Siguiente. Tenemos hat. Tenemos gorros también. Mira esto. Gorro. Gorro como de... De mu. Gorro de mu. No, de mu. Se llama mu. Es como un alce muy grande. Me acuerdo que me mostraba una foto. Es gigante. Más grande que un caballo. Parece como un elefante, pero versión alce. ¿Qué más tenemos? Gorro de vaca. Mira, este gorro de vaca está muy bueno. Me tapa la bandana, pero bueno. Un gorro de unicornio. Sombrero mexicano. Queda muy bueno también. Como que no molesta tanto con la bandana. Quedan los dos juntos. Este, este es. Este está diciendo. Me quedaría con esto porque soy un dios. ¿Qué más? Mira, hay de navidad también. Tienes que sumergirte en la customización, en la personalización de tus cosméticos. También tenemos del cuerpo. Le podemos poner una mochila. ¿Qué es esto? Un flotador de patito. ¿Ven? Aquí está el patito y aquí está el flotador. Muy bien. Un watch. ¿Qué es eso, watch? Ah, un reloj, ¿no? ¿Reloj? ¿Puede ser? Así sí, mira, ICBC, pero muy pequeño, la verdad. Tool. Te colocan una herramienta atrás. Flash. Supongo que si le damos aquí, podemos cambiarle el país también. Sí, muy bien. Es interesante que ustedes se metan y descifren todo lo que pueden hacer, ya que las posibilidades son casi infinitas. Lo repito una vez más. Me parece increíble. ¿Qué es esto? ¡Ay! Tengo una cola de... Rainbow. Le pude colocar a Rainbow, además. O cambiarle el color. ¡Wow! No, yo la dejo en blanca para que conviene con mi ojo. Tenemos un Wolf. Y aquí, mira, de donde dice Cape. Si nosotros no activamos la capa, podemos venir acá y podemos colocarnos cualquier capa. O una capa de un jugador. Por ejemplo, el Rich MC, ¿sabes? Probemos ahí. Guardamos la capa. Ahí sale, pero está un poco bugeada. No sé si es por los shaders en sí o es por el Lady Mod. Pueden ser shaders. Igual, como ven, tengo shaders, pero está bugeada porque es de otra versión. Nomás que se me pusieron encima y ya me dieron flojera. Me dio un poquito de flojera cambiármelo. Me desactivó la capa porque estaba un poco buja, al menos en este caso. Yo estoy que a Lukato le funciona, pero a mí no. Así que lo dejamos ahí de momento. Pet. Aquí hay algo muy... Podemos colocarnos mascotas en el hombro. Aquí no se aprecia tan bien. Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Tengo un dragón ahí arriba. Y vuela, el dragón vuela. Y vuela, vuela. Nos sigue para todos lados el dragón. Si nosotros vamos volando, nos sigue tan bien. Muy bien. Mira cómo ve el dragón. Es un buen niño el dragón, realmente. Perfecto. Eso es en mascotas. Tenemos un loro, un mini-me. Este me encanta a mí, me encanta. Yo se lo vi a Lukato la primera vez. Un mini-me, un mini-tub. Puedes colocarte la persona que tú quieras en el hombro. Colocando el nombre de usuario de aquí. Ok. Te lo puedes cambiar de lado también. Este, en este caso, es la skin de Lukas. ¿Ves? Es que ahí te lo colocas en el hombro, Dios mío. Muy bueno. Te puedes colocar a tu youtuber favorito. No sé si te quieres colocar algo gracioso en el hombro. Lo que sea. Un skin buena rata. Ahí te la colocas. Perfecto. Vamos al siguiente. ¿Qué más tenemos? Abeja. Tenemos... ¿Qué es esto? Un búho. Un tucán. Bueno. Hay muchas cosas. Blockly. Te puedes colocar un Blockly ahí. Blockly. Y seguramente le puedes cambiar también el bloque, ¿no? Te puedes cambiar el bloque. Bloques infinitos, ¿no? Sí. Muy bien. Dios mío. Abe da para un video de dos horas quizás. Poniéndote cosméticos. Y después viene Cosmetics Mods Specials. Puedes colocarte capas. Capas GIF dice aquí. Aquí tú le darías a este click. Se te abriría una carpeta. Y tú tendrías que colocar el archivo. Tendrías que colocarlo dentro de la carpeta. Yo te recomiendo cambiarle el nombre al archivo. Colocarle, no sé, uno. Y después tú vendrías aquí. Te colocarías uno. Lo guardarías. Y ahí se te colocaría automáticamente. Pero yo en este caso no me preparé. Y no tengo capas GIF. También podrías hacer lo mismo con las bandanas. Y con las... ¿Te puedes colocar otras nametags? A ver si me pongo Kaka. Funciona, ¿no? ¡Me llamo Kaka! ¡Me llamo Kaka! ¡Me llamo Kaka! ¡Gracias!